Los principales candidatos presidenciales del país presentaron propuestas ante representantes de la Confederación de Agricultores y Pecuarios, la mayor entidad del sector en el país. Se trata de la segunda cita que hacen luego que la semana pasada ya estuvieran juntos en un evento similar organizado por la Confederación Nacional de la Industria. Aquí los hechos. Dilma Rousseff, camino a la reelección. Con vistas a garantizar un ambiente de seguridad en el campo, la presidenta Dilma Rousseff aseguró que hará una revisión de los procesos administrativos que envuelven la demarcación de tierras indígenas y quilombolas. Eso tiene que ser verificado y está siendo verificado, está siendo objeto de discusión, de debate con el objetivo de responder a esta realidad. Además de ser un desafío para Rousseff, esta cuestión aún genera conflictos entre colonos, indígenas y trabajadores sin tierras que en ocasiones terminan con violencia y derramamiento de sangre. La demarcación de las tierras indígenas disminuye la violencia, la muerte. Eso se ha probado en algunos asentamientos. Recordemos que los indígenas y los negros son la minoría. Los candidatos a la presidencia Aécio Neves de la Socialdemocracia Brasileña y Eduardo Campos del Partido Socialista también prometieron adoptar medidas para impulsar el desarrollo agrícola. Neves, respaldada por la llamada bancada ruralista, abogó por crear un superministerio de agricultura sin subordinación a otra cartera y prometió inversiones en proyectos de infraestructura. El Ministerio de Agricultura hoy está subordinado al Ministerio de Hacienda y en algunos momentos hasta el presidente del Banco de Brasil. Eso no sucederá más. El Ministerio de Agricultura se sentará en las políticas económicas de crédito y de inversiones. Por su parte, Campos propuso incorporar técnicos a organismos de la agricultura y sacar a todos los políticos para asegurar la implementación de proyectos sustentables. Entre las principales demandas de los representantes de esta esfera figuran la necesidad de contar con mejores sistemas de riego, carretera, silos de almacenamiento, granos y puertos. Doris Calderón, Telesur, Brasilia.